Antes de entrar en este tema, quiero oír algunas de las notas. Vamos a conectar con nuestro móvil que está allí en Moreno, pero estuvo trabajando desde temprano allí Martín Candalab, haciendo la cobertura del doctor que sucedió en la quinta. Y tenemos algunos testimonios de los vecinos. Adelante. ¡No! ¡Me están matando a todos, amigo! Bueno, Jorge, vos sos vecino de esta casa que es contigua a donde se hizo la fiesta. Contame cómo fueron esos momentos y qué fue lo que escuchaste y lo que viste. Bueno, yo en primer lugar escuché los tiros, que eran como la una, una y cuarto de la mañana. Y cuando me levanto veo pibes trepando, por supuesto, trepando las paredes. Por acá saltaban los chicos y pasaban, digamos, a lo que es tu patio. Exactamente, sí. Cuando yo me levanto, que eran las una y media de la mañana, escucho gritos acá y los pibes trepando de estos lados y también a aquel lado. Y veo un montón de pibes acá que me pedían, por favor, me pedían que lo deje estar acá porque dice que se estaban escapando de los tiros, que lo querían matar y que lo querían apuñalar. Yo cuando le vi a los pibes estaban muy borrachos, alcoholizados mal, hasta también drogados, le diría yo, porque la forma que estaban no se podía ni parar. Se caían, se tropezaban y yo les ayudaba a levantarse inclusive para que se... para que vayan. Para que se vayan. Yo lo que quería era que se vayan. No quería tenerlo acá adentro, porque no sabía si después venían tomar represalia conmigo los pibes que los buscaban para matarlo, qué sé yo. Que eran pibes de 14 años más o menos, me dijo que tenía 14 años. Le pregunté qué había pasado y me dijeron que vinieron y le empezaron a tirar tiros, que tiro, tiro, tiro y se agarraban los botellazos, a la apuñalada, me decían. Estamos en el techo de la casa de Jorge Estevecino, de la quinta donde se hizo esta polémica fiesta y acá podemos ver por primera vez desde arriba cómo es el predio, el patio donde se realizó la fiesta. Vemos una pileta que está llena de globos, botellas tiradas. Inclusive ahí vemos cómo está trabajando la policía científica, la policía de la provincia de Buenos Aires, analizando todos los elementos que van encontrando. Realmente es un desastre. Globos, botellas, veo cartones de vino. Realmente un desastre lo que se ve en este patio donde se hizo la fiesta y donde murió un joven.